Dices en tus columnas, en tus videos, que se viralizan mucho, son del más alto sentido común. Y muchas de ellas... Y muchas no, dice. Y muchas no. No, no, yo de verdad, yo veo tus videos, sigo tus columnas y me hacen mucho sentido. Yo lo que muchas veces no estoy de acuerdo en el envoltorio. Mi pregunta es, ¿se puede decir lo mismo de otra forma o es una estrategia para provocar cada vez que tú pones estas columnas? Es una pregunta un poco general, pues, Checho. Es que tendríamos que empezar a revisar cada video y necesitaríamos un café cargado. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero evidentemente esto depende. Depende. Yo lo que no... Evidentemente cada persona dice las cosas como le resulta decirlas, digamos. Y yo creo que muchas veces yo utilizo un formato que podríamos llamar un poco más polémico, un poco más confrontacional, si tú quieres, pero también responde a una forma de ser. Y a una tendencia mía de decir las cosas un poco como son, no más. Y a esta libertad de la que estamos hablando. Porque de repente puede haber cosas que tú no compartes. Pero también muchas veces hay cuestiones o afirmaciones que yo hago que representan a muchas personas que, sin embargo, no se atreven a decirlas. O sea, estamos oyendo y a mí me está llegando permanentemente. Oye, yo siempre la oigo, pero no digo nada porque si pongo algo en las redes sociales me pueden echar de la pega. Oye, yo no quiero adherir al... No puedo no adherir al pago porque me funan. O sea, hay un... Están los chilenos experimentando, viviendo la experiencia de que en realidad no se sienten libres de decir lo que quieren. Bueno, no... Bueno... Te entiendo perfectamente porque a mí me golpean el brazo, compadre. Sigue así nomás, pero no digáis que... Pero eso... Eso es, pero Checho, eso es muy grave porque en el fondo la libertad de expresión no es solo la libertad de poder decir algo. Es la libertad de poder pensar, de revisar lo que uno piensa, de ver si es que uno quizá no está equivocado o no estuvo equivocado en el pasado. Y es la posibilidad de tener relaciones sanas. Porque si yo contigo puedo hablar libremente, en una de esas incluso de repente meter la pata, ya se me pasó la mano, lo arreglaremos entre tú y yo, me irás, fíjate que me molestó lo que dijiste, ya, chuta, perdona, no era mi intención. La libertad de expresión, la posibilidad de hablar con honestidad, de manera transparente, también condiciona o determina la forma en que nos vamos a relacionar. Entonces no es solo el derecho a ir por la vida diciendo cosas, sino que es relacionarnos de manera transparente. ¿No crees que el exceso de franqueza a veces ofende a cierta gente? Yo creo que no es necesario, o sea, que si no es necesario decir algo que ofenda, es mejor omitirlo. Pero creo que no debes callarte algo que tiene algún sentido decir porque pueda ofender a alguien. Porque con ese que tiene no podemos decir nada, Checho. ¿Cuántas veces me han dicho a mí que yo soy un irresponsable, tengo nueve hijos y la huella de carbono, y que con nueve hijos es imposible hacerse cargo de ellos, y que soy católica y que los católicos son todos uno, no sé qué, reprimido, y que los curas católicos son pedófilos. ¿Cuántas cosas no oye uno permanentemente? ¿Y vamos a decirle a la otra persona que no lo diga, que no exprese su pensamiento porque me molesta, porque me ofende? O sea, ¿vamos a llegar a tal nivel de narcisismo en que nosotros vamos a pedir que otro no piense como a mí no me acomoda, que él piense y que no diga lo que piensa porque quizá yo me puedo sentir herido? A mí me parece eso de una forma de narcisismo terrible. Mira, tenemos seleccionada alguna frase que no te la voy a mostrar todavía, porque tú dices que yo me hago cargo de todo lo que digo. No te la voy a mostrar todavía porque te quiero hacer una pregunta que te la daría derecha un poco en el otro sillón. Si querés no cambiamos. ¿Ah? Si querés no cambiamos. No, 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 estás loca. ¿Qué te dice tu marido? ¿Qué te dicen tus hijos? Porque yo tengo una experiencia personal. Yo a pesar de que a veces represento ideas parecidas a las tuyas, por mi calidad de conductor, trato de que no se me salga la cadena nunca y tratar de ser más moderado, pero así todo. Mis hijos dicen, papá, pero ¿para qué te metí en este tema? Te van a, van a tentar contra ti. Puede salir un loco que no te entiende. ¿Qué te dice tu familia? ¿Se asustan con que tú tengas? Bueno, una familia, Checho, es una familia grande y por lo tanto, ¿qué es lo que me dice mi familia? No hay como una opinión oficial, así como, mamá, te queremos decir, hemos decidido nuestro pensamiento. De hecho, podemos hacer entrar a uno que está acá, que es el mayor. Está presente acá en el set, para los que no lo saben, y podría él dar la opinión de lo que piensan o dicen mis niños, digamos, qué sé yo. A ratos les da un poco de susto, a ratos les molesta, pero también tienen un sentido bastante fino de la justicia. Y también entienden y comparten, creo yo, muchas de las batallas que de alguna manera yo siento que estoy dando. Sobre todo esta de la libertad de expresión. Entonces, de repente, mamá, eso no era necesario decirlo así, o no era necesario hacer el punto de esa manera, está bien. Pero, en términos generales, yo creo que más o menos estamos de acuerdo y más o menos nos entendemos y creo que ellos le ven el sentido a lo que hago. Sin perjuicio de que en casos particulares a veces sienten, piensan o me dicen que me equivoqué.